Voy a contar un corrido Y aprovecho la ocasión Para hablar con mis amigos De una carrera veloz Velas de oros y el mojino En 1902 Velas de oros de Cantuna Un caballo colorado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Come onN! Come on Come on! 7, 8, 9 That's all ¡Hombre! ¡Todos! ¡Nueve! ¡Llevar! 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 ¡Let's go, papá! ¡Let's go! ¡Vamos, papá, alcalde! ¡Let's go, papá, let's go! Más bajito de estatura, pero muy bien amarrado, esta vez como ninguna, cincuenta mil le apostaron. El mojino era de estrada, hasta oros de José Leal, el mojino era de alzada, chaparrito su rival, y si en altura lo dejaba, también le quería donar, en el llano de la palma, cerquita de su perete. La carrera era de fama, ya estaba lleno de gente, ahí todo el que apostaba, se iba jugando la suerte. Los dos eran muy latinos, difíciles de apostar. Unos le iban al mojino, los otros le fueron al azul, los dos sabían el camino, pero uno habría de ganar.